En nuestra catedral de Historia de la Música vamos a hablar de un compositor que hemos decidido tratarlo especialmente en realidad, digamos, en el cuarto semestre recién en el cuarto semestre junto con el entorno de la música contemporánea de la música contemporánea pero bueno, podemos decir obviamente, algunos detalles que no pueden ser de interés o de todo más que nada a la música La figura, tal vez, es el compositor más importante de la relevancia de la primera mitad desde el siglo XX y el periodo de España Una de las características fundamentales con la cual se lo sigue es por haber introducido en la música paratiana y en la música sinfónica el impresionismo con el cual tuvo contacto con grandes maestros como Deducir, Unisra Red también por el cual pudo intervenir pero sería interesante en un lugar ver un poquito el origen donde nace la ciudad de Cádiz en el sur de España donde va a tener un entorno muy importante de la música de Andalucía y como todos sabemos la música de Andalucía es fundamentalmente el fronema el estilo de la media entonces uno de los elementos más importantes que se va a hablar